¿Qué tónico debo usar según mi tipo de piel? Para determinar qué tónico usar según nuestro tipo de piel, primero debemos saber qué tipo de piel tenemos. Normal, seca, grasa, mixta, piel sensible. Para la piel normal, un tónico hidratante o humectante con algunos principios activos adicionales como el aloe vera, el tea tree, agua de rosa, es más que suficiente. En el caso de la piel seca, se recomienda un tónico suave e hidratante que contenga ingredientes como el ácido hialurónico, la glicerina, aceites naturales como el de rosa mosqueta, el de jojoba, etc. Y en el caso de la piel grasa, un tónico a base de ingredientes como el ácido salicílico, el ácido glicólico, el avamelis, puede ser una buena opción para controlar el exceso de grasa y minimizar los poros. Para la piel mixta, un tónico equilibrante que controle la producción de grasa en la zona T y aporte hidratación en las zonas más secas puede ser el ideal. Ingredientes como el ácido hialurónico, el extracto de pepino, el té verde suelen ser buenos tónicos para este tipo de piel. Para las pieles sensibles, se recomienda un tónico suave y sin alcohol, que no irrite la piel. Ingredientes pueden ser como la manzanilla, la avena, el aloe vera, suelen ser adecuados para calmar la piel sensible. Si quieres ver la variedad de productos que existen para tu tipo de piel, ingresa a oropiel.cl y en el buscador de la tienda escribe tónicos faciales. Escríbenos en los comentarios, cualquier consulta que tengas, dale me gusta a este video, comparte y síguenos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!